MIR Mejora en pulgas y el otro MIR Boronme, platanme, salsa ganadio Verás que en el guamito ¡Así, así, así! ¡Qué broquita coloredita! ¡Qué colorcito de esa mía! ¡Qué broquita coloredita! ¡Qué colorcito de esa mía! Y no quedo las esperanzas Sé que algún día seré mío Y no pierdo las esperanzas Sé que algún día seré mío Cala la luna, sale el sol Cala tu ñaño y sin calzón No brito así, así, así Sé que quisiera ser Con la brina, pero de esa azul Sé que quisiera ser Con la brina, pero de esa azul Sé para pasarme gozando Pensaba de domingo y lunes Sé para pasarme gozando Pensaba de domingo y lunes Me dicen que Ecuador es rico Por eso vienen mis franqueros Se dicen que Ecuador es rico Por eso vienen extranjeros Los extranjeros van quedando Los extranjeros van quedando Los extranjeros de Ecuador no se van Allá en la casa de mis madres Sé que algún día seré mío Y no pierdo las esperanzas Sé que algún día seré mío D滿enar la escuela y no se van a salir De esa azul Men que avereными Quasiροes de Rusia Gracias.